¿Quieres activar tu cuerpo de una forma fácil y sencilla? Hoy te traigo una rutina con la que podrás conseguirlo. ¿Estás preparado? Quédate conmigo y vamos a entrenar. ¡Vamos allá! 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 ¡Genial, chicos! No olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos más rutinas como esta y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.